Bien, estamos con Ana María, una de las principales de Autoservice Bichadero. Bueno, un gusto dialogar contigo. Bueno, ¿cuáles son las novedades para este fin de año? Bueno, buenas tardes Samuel, buenas tardes Lario y gracias por venir. Bueno, tenemos un sorteo entre todos los clientes de un juego de ollas que será realizado el día 30. O sea que al hacer la compra, reclamen el cupón. Bueno, en segundo lugar, para todos los, vuelvo a recalcar, para todos los diabéticos y los celíacos, que también tienen sus productos para poder pasar una fiesta amena, para realizar sus tortitas, sus postres. Acá tienen todo también, que también ellos pueden pasar una fiesta como se debe. Y bueno, nada, agradecer a los clientes que a pesar de que este año fue un año difícil para todos, estuvieron siempre junto a nosotros, apoyándonos en momentos difíciles que pasamos. Agradecerles la presencia de todos los días. Y bueno, desearles unas felices fiestas, que el año venidero sea un poco mejor. Y nada, agradecer igual por este año, porque estamos con salud y seguir trabajando. Y felices fiestas a todos nuestros clientes. Muchísimas gracias por el apoyo. Gracias.